Más o menito, hacen de Tine Infierno. Tine Infierno. Vamos a hacerla así. Tine Infierno. Tine Infierno. Nos piden salir a hacer cápsulas para mandarlas a Televisa y demás. ¿Algún mensaje que le quiera mandar? En específico para Mayito que piensa que eso va a ganar, un mensaje personal. No, pues que le eche ganas, que va a salir adelante, o sea, a pesar de todo lo que le pasó en el pasado. Y pues, a mí me cae muy bien, lo estimo mucho. Y que no mato a Stanley. No, no lo mato. Mañana domingo es la final de La Casa de los Famosos y estamos en Mérida, Yucatán, en la Plaza Grande, para preguntarle a los yucatecos quién va a ganar La Casa de los Famosos México. Así que acompáñenos para descubrirlo. Vámonos. ¿Cómo ves que te hacen yo Televisa? ¿Quién cree que va a ganar La Casa de los Famosos? La verdad no sabría de esto, ¿Quién se lo merece? Karime. Es que sí, se está portando chido Karime, la verdad. Y Mayito, ¿no? También. ¿Ve La Casa de los Famosos? No. No ve La Casa... ¿Por qué no ve La Casa de los Famosos? No me gusta, son tonterías. Uy, chico, no sabría decirle eso. Tiene prendida su linterna, se le va a gastar su luz. Qué agradable sujeto. Oye, ¿ves La Casa de los Famosos? ¿No ves La Casa de los Famosos? Nada. No, no le gusta. Está bien, está bien. Gracias. Creo que Mario. Es que está fuerte. Sí. ¿Viste ahorita que se reconcilió según con Paul Stanley? Estuvo bonito. Yo lloré. Yo igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso es? Sí. ¿Cómo sería tu orden del tercero al primero? Yo creo que entre primero Mario, luego Gala y a lo último Arath. ¿Cómo los estafas? Mira, Mau, grábalos. ¿Quién va a ganar La Casa de los Famosos este domingo? No lo veo. Usted sí lo veo. Ay, no lo veo. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? A mis hijos. ¿Cuántos años tienen? Mande. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Uno de 12 y la niña de 4. Ah, no, sí están chiquitos. Sí hay que verlos todavía. Sí. Y luego uno dice, ah, el bebé. Y el bebé tiene 35, oye. ¿Y usted qué ve? Yo. A sus hijos también, dice, ¿no? No, tengo muchas cosas que hacer. Trabajo, trabajo, trabajo. Dinero, 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 dinero. ¿Quién crees que va a ganar mañana la Casa de los Famosos? Machito. Machito. Del 1 al 4, si los tuvieras que poner, primer lugar, segundo lugar, consecuente, ¿cómo crees que van a quedar? Tal vez, primero Machito, segundo Arad, tercero Kala y cuarto Karim. Nos están mandando nosotros a hacer cápsulas. Quisiéramos saber si tienes algún mensaje para los finalistas de la Casa de los Famosos. Ninguno. Segura. O sea, si yo pongo una más, ganó Machito, solo supongo. Se está derritiendo tu helado, ¿eh? Pero así, grueso. ¿Ves la Casa de los Famosos? No. ¿No ves la Casa de los Famosos? No los veo. Esto es la cosa Wendy Guevara y a Nicola Porchera, la primera. Ah, ¿la primera sí la viste? Más o menito, así es de Tine Infierno. Dije que... Tine Infierno. Vamos a hacerla así. Tine Infierno. Tine Infierno. Eso. ¿Cuál sería tu Top 3? Primer lugar, Machito. Segundo lugar, Arad. Tercer lugar, Gala. Y cuarto lugar, Karim. Ah, pues sí, ¿no? En quinto lugar, Brigitte. Pues quinto lugar, Brigitte. Pues sí, ya salió de la casa. Por eso lo estoy diciendo, sí, sí. ¿Ven la Casa de los Famosos? No. No la han visto para nada. ¿Ustedes la ven? Yo sí. No. La que está pasando en el Canal de las Estrellas. En Vicks menos. Más o menos, en Vicks. Eso. La Casa de los Famosos, sí la ven. No. No, ¿saben quiénes están nominados a la final? ¿Quiénes llegaron? Ahí. No lo sé. Tú dime. A ver de la torre. ¿Este que hace el gallinazo? Dos, tres, dos, dos. ¿Mallito? ¿Mallito? Sí. ¿Y nos falta uno? No sé. ¿Y dónde está tu mamá? Sí. ¿Quién cree que va a ganar mañana en la Casa de los Famosos? Es Mayito. 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 Se dejó llegar por la corriente. Dice, ahora, Adrián Marcelo, dice. Ya vimos quiénes opinan las personas que van a ganar la Casa de los Famosos. Nos vemos en el siguiente video. Síganos, compartan y todas las cosas que ustedes hacen. Cuídense mucho los TQM. Y nada, chau, chau. Bye.